Hay muchas charlas, hay muchos momentos durante esos días. Yo no me tenía que replantear nada porque incluso desde antes de que llegara esta oferta, antes de verano, mi primera opción y mi única opción había sido el Sevilla. Evidentemente hay momentos donde tanto el club como yo nos replanteamos la situación porque era una situación muy buena y complicada, pero por eso quiero agradecer que desde el primer momento hasta el último el club quisiera que formara parte de este proyecto, que el entrenador en todo momento me haya hecho sentir importante y quisiera que formara parte del grupo y también me gustaría agradecer un gesto que tuvieron mis capitanes y que para mí fue importante, que a uno le hacen sentir querido, valorado y que eso hace ver que este club y este vestuario no es solo un club más, es una familia. Sí, desde el primer momento en que él sabe de la situación, él me transmite que quiere que yo permanezca aquí, que quiere que siga siendo un hombre importante tanto dentro del campo como fuera, yo le hago saber mi intención, los dos estamos de acuerdo y bueno, al final ante la situación complicada y los momentos complicados que habíamos vivido en dicha negociación, pues al final quedamos todos contentos y la verdad que en ese aspecto muy agradecido a él. Más, yo vine para crecer a la par del club, creo que este club va a seguir creciendo, quiero seguir creciendo con el club, es verdad que hemos conseguido cosas importantes, pero si algo nos ha caracterizado es esa ambición, ese hambre de querer ser más grandes todavía, de querer engordar nuestra historia y quiero formar parte de esos momentos. Personalmente, agradecer con mi trabajo diario lo que el club me ha dado, me está dando y ser cada vez mejor jugador. No, sobre el contrato, hablamos cosas del equipo, del partido de ayer, de lo que hacemos bien, de lo que tenemos que mejorar, él sabe que puede contar conmigo para cualquier cosa, para cualquier momento, para ayudarle, para servir de nexo de unión con el grupo y la verdad que tenemos esa complicidad que a mí me hace sentir importante y que yo creo que a él le ayuda a si tiene que hablar algo con alguien del equipo, de lo que siente, de lo que tenemos que mejorar o de la ambición que él tiene, él sabe que puede contar conmigo para lo que quiera. Sí, yo intento hacer mi trabajo como capitán. También hay gente importante dentro del vestuario que es necesaria, que son líderes, que pueden afrontar el papel también de capitanes y que son necesarios para que el funcionamiento del grupo sea el correcto. Bueno, si hay mejor o peor equipo, yo creo que lo dirán los resultados. Creo que hay buenos jugadores, creo que estamos en el camino de formar un equipo muy potente, un equipo que aspire a muchas cosas y lo que sí que te puedo asegurar es que hay un grupo extraordinario. Cuando hay un grupo de personas que trabajan todos en la misma dirección, cuando hay feeling, cuando hay química entre nosotros, te puedo asegurar que al final los objetivos se van a cumplir. No, creo que ayer teníamos la obligación de ganar porque si queremos estar en octavos teníamos que ganar ayer porque era una victoria necesaria e importante ante un rival que nos puso las cosas difíciles pero que al final, a lo largo del partido, logramos pasar por encima de ellos y que también yo creo que refuerza y hace más importante si cabe el punto conseguido en Turín. Bueno, Samir es un gran jugador, no lo vamos a descubrir ahora, que entre todos vamos a ayudar a que se sienta feliz y que nos muestre su mejor versión. Creo que lleva dos partidos muy buenos en los cuales nos está dando muchísimo, nos dio mucha claridad en cuanto a la salida de balón, en cuanto a enlazar la parte de atrás con la de adelante y que estoy seguro que con lo que sume nos va a dar mucho al grupo. Creo que sí que estamos de acuerdo que aquí lo que consigamos lo vamos a conseguir los veintitantos que estamos en la plantilla junto con el cuerpo técnico porque si de algo nos hemos caracterizado de ser un equipo, no solo ser individualidades. Bueno, eso lo va a decir el fútbol. Lo que en mi cabeza cabe es que tengo contrato por cuatro años más, este y tres más. Que estoy feliz, que estoy contento, que estoy a gusto, que como he dicho antes, quiero seguir creciendo a la par que el club. Creo que el club tiene mucho que decir en su historia y yo quiero formar parte de ella. Bueno, creo que en Champions estamos en una buena posición, más si cabe después de jugar en Turín y jugar con Olympique de Lyon. En Liga tenemos una cifra importante de puntos, se habla, se especula, se dice que no estamos en una buena etapa de juego, que estamos en una fase de iniciación, de crecimiento. Yo creo que lo mejor que pueda haber cuando las sensaciones en cuanto a juego de puertas del vestuario hacia afuera no es la mejor, es que tenemos una cifra importante de puntos. A partir de ahí podemos trabajar tranquilamente, podemos mejorar. Pero yo destacaría que la ambición del equipo es máxima para ser mejores, para demostrar que podemos ser ese equipo que se vio ayer en el segundo tiempo, que si seguimos así yo creo que vamos a tener mucho potencial. Bueno, ¿qué tiene Sevilla? Yo creo que tiene todo. Es un club grande de España, un club grande de Europa, un club campeón, un club con una afición envidiable, una ciudad donde se vive maravillosamente y un club muy familiar donde te hacen sentir como en casa. Cuando tú tienes todo eso es difícil encontrar en otro sitio lo que tienes aquí. Por eso yo creo que los jugadores nos sentimos valorados, nos sentimos queridos y si más aparte de eso estamos en un club que gana títulos, pues es difícil pedir algo más. En cuanto a Coque, pues bueno, sí que hemos hablado, hablamos normalmente, ayer volvimos a hablar, estoy pendiente de él, de su recuperación. Bueno, lo único que sé es que le va cada vez mejor, que está aprendiendo el alemán y que, bueno, espero que pronto se recupere y que vuelva a recuperar las sensaciones de volver a sentirse futbolista. Yo me siento un jugador más. Mi mayor premio es que la afición me reconozca mi trabajo, mi sacrificio, mi compromiso con el club y así va a ser. Me siento en deuda con este club, lo dije cuando llegué, lo he dicho muchas veces, porque me han dado la oportunidad de crecer, de ganar títulos y sobre todo de pasear el escudo de este club por Europa y de qué manera.